¿Me puede confirmar su nombre? Mi nombre es Májer. ¿Cómo dice? Májer, se lo deletreo si quiere. De acuerdo. Es M de Madrid, A de Alicante, H de Ucha, E de España y R de Ramón. Vale, señor Májer. No, 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 es Májer, la H suena como si fuese una G. Májer. Y... con un acento La, eh, llana. Está bien. Bueno, Májer pues tendrá que abonar 1.200 euros por conducción temeraria y 600 por resistencia a la autoridad. ¿Hola? Es Májer. No, 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 no. Gracias.